...el pago de deudas del Estado Nacional con los bonaerenses y ahora allí en la Casa de Gobierno de la provincia está ampliando detalles de este encuentro y de esta petición. Escuchamos. Que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales. Absolutamente ilegales. Voy a dar un breve antecedente y una breve descripción de lo que se hizo hoy. Concurrieron miembros del gabinete, concurrieron también muchísimos intendentes e intendentas de la provincia al Ministerio de Economía para presentar formalmente un petitorio que es un paso más en las acciones y en los diferentes caminos que hemos tomado para hacer estos reclamos. En el caso particular del Ministro de Economía se le han pedido formalmente, Cato, Bati, tres reuniones. Formalmente nunca recibimos respuesta, así que tampoco es que lo hacemos sin la voluntad de un encuentro personal, pero la verdad que no tuvimos ninguna respuesta, no tuvimos ninguna fecha, ninguna cita marcada por el Ministro de Economía y es el Ministro de Economía el que según los restantes ministros con los que se tiene en diálogo en cada una de las carteras del gobierno de la provincia, cada uno con el Ministro, con el Secretario, con el responsable de su área, pero al tratarse de una cuestión económica siempre está esta respuesta que es el Ministro de Economía quien tiene que tomar la decisión en punto al total de fondos a las asignaciones presupuestarias. Particularmente no habiendo un presupuesto nuevo aprobado para este año, sino el prorrogado del ejercicio anterior, obviamente las reconfiguraciones del presupuesto quedan en manos del Presidente, por supuesto, pero del Ministro de Economía. ¿Qué es lo que reclamamos? Y concretamente recursos que de manera ilegal, incumpliendo compromisos ya sea normativos, legales, en base a acuerdos firmados o diferentes dispositivos e instrumentos, acuerdos que el gobierno nacional, cuya continuidad jurídica no está en discusión, puede haber cambiado el Presidente, pero es el mismo país, el mismo Estado y el mismo gobierno nacional que continúa, pese a que todas estas partidas, todos estos compromisos existen, están documentados, de manera unilateral y arbitraria el gobierno nacional, el Presidente Millet, decidió cancelar y suspender. Empiezo por la cuestión puntual, pero quiero ponerla en un marco simplemente un poco más amplio, que tiene que ver con los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Ha habido mucha polémica, llamémoslo, o discusión pública sobre los recursos recibidos recibidos por la Provincia de Buenos Aires durante el año pasado, durante los años anteriores, gestiones anteriores. Uno podría remontarse casi al comienzo de la historia de la Provincia y de la Unidad Nacional, y con algunos episodios más agudos, el diagnóstico ha sido históricamente siempre el mismo, que es que la Provincia de Buenos Aires se encuentra discriminada y perjudicada en los recursos que recibe. Esto es histórico, por supuesto, y esto no se modificó, por más que hubo pequeños avances sustanciales para nosotros, pero pequeños en magnitud y en proporción durante la gestión anterior. Así y todo, quiero dejar muy en claro esto, porque es el punto de partida de esta discusión y previo a las decisiones unilaterales que tomó mi ley. La Provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% de todos los recursos tributarios de la República Argentina. El 40% se aportan con la actividad, con los esfuerzos, con los impuestos de la Provincia de Buenos Aires. Una parte de esos recursos se los queda directamente la Nación, otra parte se distribuye a través de un sistema de coparticipación con las provincias argentinas, y el resultado de esto, en punto a la coparticipación, es que la provincia aporta aproximadamente el 40% de los recursos totales y recibe solamente el 20% de los recursos coparticipables. Esto durante la etapa anterior del gobierno anterior creció, pero hasta el 22,5% aproximadamente. No es que recibimos 10% más, aportando el 40%, no es que recibimos el 30%, el 35%, o como fue históricamente previo a la década de los 80%, el 27%, no. Recibimos algún punto más que tiene que ver con fondos específicos. Pero la verdad es que la disparidad entre el aporte de la provincia, la magnitud de la provincia, y las necesidades de la provincia de Buenos Aires, y lo que la provincia recibe de recursos coparticipables, se sostuvo históricamente durante todo el periodo que uno quiera transcurrir también para atrás. como resultado de esto, repito, una enorme disparidad, una enorme desigualdad, una enorme inequidad en el aporte de los recursos de la provincia y en los recursos que la provincia recibe de la masa coparticipable. Esto está discordante, tanto con el aporte como con la proporción de población, 38% de los habitantes de la Argentina viven en la provincia de Buenos Aires, según el último censo, con la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, aportamos el 50% del producto industrial, cerca del 40% del producto, contando todas las ramas de actividad, y también 55% de las personas, de los argentinos y argentinas, 55% en condiciones de vulnerabilidad viven en la provincia de Buenos Aires. Repito, 40% del producto, 38% de la población, 50% de la industria, recibimos el 20% de los recursos. Eso ha tenido como resultado algo que por supuesto se puede valorar de diferentes maneras, pero es la realidad objetiva, objetiva, y esto para que se dejen de mentir de una manera sistemática. La provincia de Buenos Aires tiene en la comparación con las restantes provincias el menor presupuesto por habitante, el menor presupuesto por habitante, por lejos, contando los recursos nacionales e incluso los recursos propios. Es decir, que a la vista salta directamente que todas esas ideas de que la provincia tiene impuestazos, o que la provincia recibe mucho, o que la provincia gasta demasiado, está absolutamente divorciado de la realidad. La provincia es la que menos gasta por habitante de la Argentina. Es la provincia, si le quieren poner un nombre, más austera de la Argentina. Y además, la segunda provincia, la segunda que menos trabajadores y trabajadoras tiene por habitante. O sea que es la que menos recibe, es la que menos gasta, y la provincia de Buenos Aires es la que tiene el estado más pequeño de la Argentina. Esto es objetivo, indiscutible, y no se modificó de ninguna manera durante el periodo anterior, donde teóricamente habíamos recibido recursos de manera indiscriminada y absolutamente desproporcionada. Lo digo porque hemos mostrado las cifras, surgen del presupuesto nacional, surge de los gastos durante el periodo anterior y durante todos los periodos anteriores. Así que esta es la realidad, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor parte de la actividad en proporción, la mayor parte de las necesidades, es la que menos recursos recibe y termina siendo la que menos trabajadores tiene y la que menos recursos gasta. Esto en términos comparativos. Así estábamos, y llegó mi ley. Hace 6 meses llegó mi ley y tomó decisiones ilegales. Por eso el reclamo, y por eso el reiterado reclamo por diferentes vías. Lo hemos hecho por vía administrativa, lo hemos hecho por nota, hemos pedido entrevistas y hemos hecho también presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque los recursos que recortó mi ley a la provincia de Buenos Aires y a las restantes provincias argentinas, en su absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina, en su desprecio del interior que incluye a la provincia de Buenos Aires, en esta decisión lo que hizo es cometer actos ilegales de recursos de corte de fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes, los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, y agrego, en esto no es distinto, tal vez en proporción por la magnitud de la provincia, pero no en calidad y en la situación con el resto de las provincias argentinas. Esto ha ocurrido de manera generalizada. Por eso tampoco la provincia de Buenos Aires es la única provincia que ha hecho reclamos de diverso tipo, también otras que lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a distribuir un documento que es el que hemos entregado y también una versión simplificada donde consta, renglón por renglón, cuáles son los fondos que indebidamente y legalmente le han cortado al pueblo de la provincia de Buenos Aires el presidente Milay. Y ahí quiero dar un pequeño detalle que parece de uso terminológico, de jerga, de economistas, pero no es así. Los llaman recursos discrecionales. Lo habrán escuchado porque es así como publicitan el robo que han hecho. Son recursos aparentemente, según ellos, discrecionales. Un recurso discrecional es optativo, es arbitrario, se da o no se da según la voluntad de quien lo hace. Bueno, todo lo contrario de la realidad. Es cierto que los recursos que recibimos del Gobierno Nacional, las provincias, se dividen en recursos automáticos, que son los de la masa coparticipable, que se dice en la jerga gotea de manera permanente a medida que se lleva adelante la recaudación y se distribuye a través de la cuenta recaudadora del Banco Nación a las cuentas provinciales, esos son los automáticos. Y hay otros recursos que son no automáticos, pero eso no los convierte en discrecionales. ¿Qué quiere decir que no son automáticos? Que sus transferencias requieren una decisión administrativa, pero que están solventados, que están apoyados en normativa. Discrecionales sería una decisión arbitraria y caprichosa, ¿le doy o no le doy? Otra cosa distinta son los recursos que vienen cortando, que están reflejados en convenios, en normas, en leyes, en presupuestos, y que se han cortado, y ahí sí, de manera arbitraria e ilegal. Pero no es esa la naturaleza de los recursos. A esto, bueno, me voy a referir brevemente, porque vamos a compartir con ustedes las cifras precisas. Por un lado, hay recursos directos, los llamamos nosotros, directos en términos de que se trata de transferencias financieras que realiza el Gobierno Nacional en base a compromisos que tiene al Tesoro Provincial, directos. Esos son recursos de ANSES. Los recursos de ANSES forman parte de los pactos fiscales que se han firmado, que se han ratificado presupuestariamente, y que tienen que ver con la transferencia o no de las cajas provinciales. No quiero ponerme muy técnico, pero no decide mi ley si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses. Al no transferirnos los fondos de ANSES, mi ley lo que está haciendo es quedarse indebida e ilegalmente con plata de los jubilados de la Provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias, en base a un compromiso que incumple que tiene el Gobierno Nacional con muchas provincias argentinas, entre ellas la Provincia de Buenos Aires. En el transcurso del Gobierno de mi ley, 716.000 millones de pesos es el monto al que asciende esa deuda. Luego tenemos incumplimientos del consenso fiscal de 2017, voy a ir rápido con esto, 447.000 millones de pesos. Tenemos también el llamado FOFOFI, que para que quede claro es el Fondo para la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De nuevo, no es caprichoso, no es arbitrario, no lo decide quien está sentado en el sillón de Rivadavia porque está firmado y hay compromisos previos que el Estado Nacional tiene que cumplir como nosotros tenemos que cumplir los nuestros. El Fondo de Seguridad, además, Javier, se rinde... ¿Dónde está? Javier, se rinde trimestralmente. Es decir que ni son arbitrarios los recursos, ni es caprichoso su destino. Son fondos que el Gobierno Nacional destina a la seguridad, al equipamiento y a los sueldos de la Fuerza de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, que repito, es la que menos empleados tiene, la que menos trabajadores tiene y la que comparando con muchísimas ratios en materia de seguridad tiene enormes deudas y necesidades. Ese fondo debe transferirlo al Gobierno Nacional, debe gastarse en equipamiento, en tecnología, debe gastarse en sueldos también para la policía de la provincia. En ese concepto, 320.000 millones de pesos, de manera indebida y legal, a deuda y debe el Gobierno de Milley. Luego, el Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente, de nuevo, así como el fondo anterior era para la seguridad de los silabonarenses, así como el fondo del ANSES es para los jubilados y jubiladas bonarenses, en este caso, el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, es para los docentes y las docentes de la Provincia de Buenos Aires. Se transfiere del Gobierno Nacional un monto que directamente va en los recibos de sueldo de los docentes y las docentes de la provincia y de todas las provincias argentinas. Caprichosa, arbitrariamente, lo cortaron. Por eso, en este concepto, 74.000 millones de pesos. Toda esta cuenta totaliza un billón 700.000 de una deuda que tiene que ver con estos y varios más renglones de recursos directos. A eso luego, segundo punto, obra pública. La obra pública es lo mismo, el Gobierno Nacional tiene firmados contratos y está ejecutando obras en la Provincia de Buenos Aires que no es de cumplimiento optativo. No es una decisión arbitraria. Son obras que el Gobierno Nacional tiene en el territorio de la provincia, como tiene en toda la Argentina, y suspendió. Lo cual lleva a incumplimientos contractuales, a incumplimientos de convenios cuando se trata de municipios de la provincia de Buenos Aires o recursos que también se han conveniado con el Gobierno provincial. Son obras que se interrumpen y respuestas y resultados que no se tienen. De esta manera, hay cerca de 1.000 obras. ¿Qué son esas 1.000 obras en la provincia de Interrumpidas? Algunas en cabeza directo del Gobierno Nacional, otras que ejecuta el Gobierno provincial, pero con recursos nacionales, otras que ejecutan los gobiernos municipales con recursos nacionales. Son todas obras paradas, cerca de 1.000 obras paradas, que son cloacas, obras de agua y saneamiento, viviendas, 16.000 viviendas paradas en la Provincia de Buenos Aires, rutas, saneamiento de basurales, universidades, obras en universidades, cárceles, hospitales, obras en el sistema sanitario, laboratorios de investigación, todo parado. Hoy todo parado. Deudas del Gobierno Nacional. 1.000 obras que totalizan 4,5 millones de millones, billones. Y luego, otro conjunto en el tercer punto, que tiene que ver con diferentes programas, también conveniados, también por ley, que tienen que ver con medicamentos para el HIV, fondos para trasplantes, fondos para diversas obras que tienen que ver con el deporte, con el desarrollo social, con las mujeres, con cuestiones de género, con los comedores escolares, con los comedores escolares, con los comedores comunitarios, con la emergencia climática, todos compromisos que está incumpliendo el Gobierno Nacional. Ante esto, lo que acabamos de realizar es una presentación formal al Ministro de Economía, que lleva la firma de muchísimos intendentes, pero representa, repito, a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires y a sus 17 millones de habitantes, que son los que se han quedado sin los recursos, sin las obras. Por eso, esto tiene vital importancia, repito, y quiero contar dos, tres cuestiones más que tienen que ver con este reclamo. El primero es que hay cuatro ya presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Los fondos de ANSES, los fondos de incentivo docente, el Fondo Compensador del Transporte, que también es una deuda de 10 mil millones de pesos, lo hemos reclamado, y el Fondo de Seguridad. Esos son los cuatro reclamos que tenemos hoy vigentes ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe resolver de manera cautelar o de fondo la justicia de estos reclamos, que, como digo, no tengo ninguna duda que ha incurrido en una ilegalidad el Gobierno Nacional. En segundo lugar, esto es lo que ya hemos reclamado a la Corte Suprema. En segundo lugar, algo que agrava estos pedidos, recién lo hablaba con el Ministro de Infraestructura, con el Ministro Catopodis, hay determinados impuestos, recursos tributarios, que recibe el Gobierno Nacional, que tienen aplicación específica, por ejemplo, en obras. Doy un ejemplo. En el caso del Fondo Vial, para obras viales, el Gobierno Nacional está recuperando a través de recaudación que tiene que ver sobre todo con combustibles. Consigue el dinero, lo recauda, pero después se lo queda indebidamente y no lo aplica a las obras, es de aplicación específica. El otro tanto pasa con fondos correspondientes, esto es el gasoil, con fondos correspondientes al impuesto país. En el primer caso estamos hablando de 200.000 millones de pesos, en el segundo caso más de 700.000 millones de pesos. Repito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones. Que repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del Presidente. Son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el Gobierno Nacional. Y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Y las obras están paradas. Otro tanto, ahora con el tema de AISA, que se está planteando la privatización de AISA. Ya se privatizó AISA. Son obras de agua y saneamiento en buena parte de los distritos del conurbano bonaerense, que hoy se ha suspendido y que se busca privatizar. Ya se privatizó, fracasó. No es una novedad, no es una idea mágica y una respuesta a las dificultades. Ya se hizo, salió pésimamente mal, se vaciaron las empresas, se interrumpieron las obras, se dejó a la gente en banda y hubo que recuperarlas para que las obras se hicieran. Cosas que estaban ocurriendo hasta que llegó mi ley. Así que nuestra inquietud con lo que están planeando con las obras de agua y saneamiento, que remiten a condiciones de vida, pero remiten también a derechos básicos que tienen que ver con la salud del pueblo de la provincia y que está en juego. Hay otro punto más, y con esto termino, la parte de la entrega, del reclamo que hemos hecho hoy, que tiene que ver con un convenio que aparentemente está proponiendo el gobierno nacional firmar con diferentes provincias, si no entiendo mal lo he hecho con alguna, que tiene que ver con algo así como el traspaso de algunas obras y la aceptación, en el caso de otras obras, de su cancelación, de su neutralización, de su interrupción. Esto hace acordar a lo que ocurrió en los 90 en la Argentina. Muchas cosas hacen acordar a lo que ocurrió en los 90 en la Argentina.